¿Sol o luna? Sol. Eh, luna. Sol. 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 Luna. ¿Boca o river? Boca. River. Boca. 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 Diga. ¿Playa o montaña? Montaña. Playa. Montaña. Playa. 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 ¿Pizza o empanada? Empanada. Pizza. 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 Empanada. Pizza. ¿Carne o pollo? Eh, pollo. Pollo. Carne. Carne. Pollo. Pollo. Chocolate o dulce de leche? Chocolate. Dulce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Chocolate. Dulce de leche. ¿Rock o pop? Rock. 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 Pop. 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 Verano o invierno? Verano. Verano. Invierno. Verano. 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 ¿Fútbol o básquet? Fútbol. Fútbol. Básquet. Fútbol. Básquet. No, fútbol. Básquet. ¿Skate o bici? Bici. Skate. Skate. Bici. Bici. Skate. ¿Pata a pechuga? No sé. Skate. No, pechuga. Pata. Pechuga arriba, pechuga. Pata. 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 Pechuga. Pata. Maradona, Messi. Maradona. 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 Messi. 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 ¿Peli de comedia o peli de terror? De comedia. De comedia. De comedia. De comedia. De comedia. Comedia. ¿Asado o pasta? Asado. Pasta. Asado. Pasta. Pasta. Azúcar o edulcolante. Azúcar. 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 Y esto sigue así. Si adivinas qué opción eligen Candy y Pablo entre estas otras posibilidades, vas a poder elegir entre estos dos premios. Naranja o manzana. Naranja o manzana.